¡Suscríbete al canal! 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 muy molón, al rollo Capitán América al rollo, al rollo que no se parecen tenemos aquí que es efecto cristal y el Kazum Kit, mira, la cabeza es una pelota de fútbol es de plástico duro las manos mira aquí tenemos las suelas de los zapatos las manos se pueden girar vale y la capa es transparente también de plástico, como el super thin, vale entonces en esta ocasión lo que veo que son así más blanditos son... las manos no, ni eso, no la capa simplemente la capa, claro, es que este tiene que ser blandito porque el pan es blandito pues también es verdad, Aria, que es que a veces tiene la respuesta para todo a ver, pues vamos a colocarle el escudo, que lo podemos colocar así, y me gusta mucho porque ya digo, puede mover tanto la mano como el brazo, que eso creo recordar que la anterior serie no pasaba así que estaban más evolucionados más preparados vamos a ponernos así pobrecitos, que lo habíamos dejado durmiendo y vamos con el siguiente de héroes ¿te parece? vale que es este que yo ya dije en anteriores vídeos que era mi favorito ahora tengo que verlo porque solo lo he visto en foto vamos a abrir por aquí en el open y este ha salido del tirón bien y tenemos aquí el mismo de colección y vamos a sacar la checklist a ver para que vean la transformación que es esta te la pongo aquí encima sí y vamos a abrir a stringing que es la guitarra en color azul que ya la teníamos en varios colores la teníamos en rojo y en azul y ha vuelto a salir y luego a guitarrific a ver como es wow mira que pasada tenemos por aquí también la capita que es ya la estoy viendo que es de gomita y el resto ¿no? el resto es duro sí, de plástico duro y a ver el complemento es verdad porque todo está en complemento claro pues es un micro con una estrellita así que muy bien muy bien muy bien yo creo que estaba a la fecha muy acertados los complementos vamos a ver si puedo colocárselo eso ya es otra historia porque tiene que ser por aquí porque esto de aquí es más ancho ahora así que quedaría así y ahora tocan los villanos los villanos de los tres héroes que hemos abierto hasta ahora Aria ¿cuál es tu favorito? guitarra igual que el mío ¿no? sí bueno esta serie estamos coincidiendo bastante cosa que me sorprende vamos a sacar aquí los villanos y por cualquiera es que empiece por este ese te mola ¿eh? sí pues tengo que decir que a mí también así que puede ser que coincidamos venga pues empezamos por este de aquí a ver aquí el open y vamos a oh acabo de darle a un cazón kit sin querer vamos a sacarlo las bolsitas son de color verde tenemos aquí la de cazón kit la de super thing y la transformación para que la vean wow wow lo que estoy viendo el el complemento el complemento game over bien tenemos al comando X que lo voy a sacar ya estáis viendo que todos son efecto cristal ¿vale? nos ha salido el del color naranja y vamos a abrir a game glitch game glitch está por aquí el abre fácil a ver mira que pasaba Aria que chulo con sus detalles en dorado por aquí me gusta un montón y la capa transparente y mira es que de hecho es transparente que se ve por aquí todo se ve todo se ve todo y bueno voy a buscar su complemento ¿te parece? vale pues aquí tenemos el complemento que pone aquí game over game over con unas estrellas también al lado así los detalles estos en dorado me parecen súper chulos y vamos a ver si le colocamos aquí el game over así y ya lo tendríamos aquí y bueno pues ya solo nos faltan dos ya estás ahí haciendo espacio para tus villanos si es que tus héroes se lo cogen todo eh si porque son héroes y tienen más espacio y esas cosas no 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 bueno pues venga vamos a abrir aquí te lo he tirado no ha sido no me lo tire ha sido sin querer ha sido sin querer pero claro como dices enseña acércate a la cámara acércate claro pero claro si me acerco lo tiro entonces es normal que pasen estas cosas estos pequeños accidentes a ver vamos a abrir y tenemos por aquí las dos bolsitas y la checklist vamos a ver la transformación de powerpunch mira 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 que chula y bueno pues ya sabemos que va a salir que es el guante de boxeo que ya teníamos pobrecito le faltó un vientecito ay pobre y vamos a sacar a powerpunch que el abre fácil ya está aquí y mira 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 que chulo y en esta ocasión nos pasa como este de aquí que es blandita la cabeza me tiene tinita tira las tinitas y por aquí vale todo esto vale la cabeza simplemente la cabeza y la capa son así como tipo supercingomoso blandito y voy a ver el que es esto que es esto es el complemento es un guante es un guante oh entonces se le puede poner así oh mira como mola pues si es un guante dentro de un guante y otro guante pero veo que tiene aquí como unos pinchitos que a lo mejor dan electricidad o algo pues no lo sé la verdad es que ahí sí que es verdad que no lo sé porque no lo explica en la casa ya lo leeremos sí claro que sí y vamos con el último que es este de aquí como una rosquilla más linda a ver vamos a verlo y bolsita por aquí bolsita por aquí vamos a cerrar la checklist a ver y que tenemos que tenemos que tenemos la transformación aquí mira pues la rosquilla en color verde vale y glazer y vamos con glazer aquí vamos a ver glazer vale glazer es totalmente de plástico excepto de rosquillas me encanta y un escudo que está un poco mordido como su cabeza claro entonces vamos a colocarlo aquí a ver si puedo que se me escurre el cazo así y pues podemos colocarlo pues así mismo a tu sitio vale bien pues por lo que estoy viendo hay dos que es este de aquí y este de aquí que tienen la cabeza blandita el resto son totalmente de plástico duro vale así como comentario por añadir algo básicamente y bueno pues venga dime tu favorito de los villanos Saria nombre de los villanos este pues en esta ocasión hemos coincidido ambas en que nuestros favoritos son estos dos de héroe y villano y bueno vosotros nos podéis dejar abajo en comentarios cuál es vuestro favorito de héroe y villano a ver si coincidís con nosotras así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.